Lo que voy a hacer ahora es preguntarles qué diagnóstico consideran con ese cuadro clínico y esos exámenes auxiliares que sería el más probable para el caso de este paciente. Y en base a su respuesta vamos a ir discutiendo. Les doy alternativas, son seis, y una más que nunca se pone en los exámenes, que es no sé, porque a pesar que no saben, igual marcan ustedes, o algunos de ustedes, ¿no? ¿Por qué? Porque no quieren perder el punto. Antes de que yo ingrese a la universidad existían puntos negativos. Por suerte creo que yo ingresé porque ya no había puntos negativos para ingresar a la universidad, pero antes había eso, ¿no? Y a ver, ¿cómo han respondido? No sé, no ha marcado nadie. Entonces todos sí tienen la capacidad de diagnosticar un caso de este tipo, de un dolor abdominal crónico, con náuseas y vómitos, solo con exámenes de sangre. Ya, ok, maestro, está bien. Pierrosis, nadie. Cáncer de ovario, perdón, nadie. Peritonitis, TV, nadie. Como si ven, aporta 9%, pancreatitis crónica 27% y pseudoquite pancrático 63%. Después vamos a discutir las respuestas. Esta es la inteligencia artificial de Google, es gratis. Fui reacio hasta el año pasado en usar la inteligencia artificial, por algunas razones que me van a escuchar en el transcurso de la charla, pero le he encontrado, digamos, la utilidad, ¿para qué? Para comparar seres humanos con máquinas. En cuanto a toma de decisiones en medicina. Entonces, ¿qué le hice? Le puse la misma pregunta, tal cual como se las he puesto a ustedes, copy-paste. Pero no leí esas alternativas. A ver, Gemini, escógeme qué alternativa es correcta, sino solo la pregunta. Si alguien no usó Gemini, sale así. Me dicen, ¿no? El diagnóstico diferencial debe incluir. Primero, complicaciones pancreaticas y pseudoquite pancrático. Concuerda con ustedes. Pero el pseudoquite pancrático te puede dar dolor abdominal, si hemos visto casos. Te puede causar náuseas y vómitos, sí. Pero generalmente eso ocurre por efecto compresivo. Y para que haya un efecto compresivo, el pseudoquite pancrático, que es retroperitoneal, que está detrás del estómago, tiene que ser un pseudoquite grande. Y un pseudoquite grande, generalmente, se palpa. Entonces, si no me describen una masa palpable, es poco probable que tenga un pseudoquite pancrático. Yo no lo puedo negar. Pero es poco probable que lo tenga. Y si lo tiene, es poco probable que cause la náuseas y vómitos. Porque no produciría un efecto compresivo. Y como pueden ahí leer, no lo voy a decir actualmente, Gemini te da, de manera simple, te da la explicación por la cual escoge esa respuesta. La pancaditis crónica, sí, te da dolor crónico, pero te da diarrea crónica también, por mala absorción. Y este paciente no tiene diarrea. Complicaciones posoperatorias, que es válido, ¿no? Si la han operado, puede tener complicaciones posoperatorias. Fisula biliar, te da dolor abdominal también, pero generalmente te da también intericio, complicaciones de vía biliar, que aparentemente no las tiene, ni por cuadro clínico, ni por laboratorio. El perfil hepático estaba normal. Adherencia, sí, eso puede ocurrir. Náuseas y vómitos porque te lleva a un punto de suboclusión intestinal o inclusive obstrucción intestinal. Pero la obstrucción intestinal te da distensión abdominal, acá no la describen como tal. Pero a veces puede resolverse solo y pasar, y ser intermitente. Tú solamente lo sospechas cuando el paciente ya tiene o viene con una suboclusión, o sea, estás en la duda, ¿no? Suboclusión intestinal u obstrucción intestinal. Antes no puedes sospechar en adherencia, pero comienzan con dolor abdominal crónico y por ahí vómitos intermiten. Otras causas, úlcera, no, ¿no? La úlcera te da dolor en epigastro cuando es mesoástrofe. Se puede dar vómitos, sí, pero cuando hay hematemesis, sino no, ¿no? El problema de enfermedad intestinal, no, porque el síntoma cardinal es de arroya crónica. Obviamente de tipo inflamatorio, no mala absorptiva como pancreatitis. Y si coloco, te voy a decirles que igual te puede dar dolor, pero en hipocondro derecho, o no, no en mesoástrofe. Pero miren, ¿no? Te da respuesta, te da siete diferenciales y te da el sustento. Entonces, segunda pregunta, pues ya tenemos más información. Es mujer de 39 años, dos meses, igual los síntomas son los mismos, solo que ya ha habido baja de peso de 20 kilos. Hay asitis. Tenemos el estudio del líquido. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico más probable? Con esa información, pues, ¿no? Que es lo que tenemos hasta este momento. Yo les estoy dando, como estamos viendo al paciente como en vivo, ¿no? Con los exámenes de acilar que vamos teniendo, ¿no? A ver, ¿cuántos van? Dos. Ya se desanimaron, creen que Gemini les va a ganar. No, o sea, denle la lucha a alguien que le diga es artificial. Ustedes pueden, más que las máquinas. Bueno, y si no, vamos a terminar como Terminator. Para los que han visto en la película. O las películas, porque son seis películas de Terminator. Dicen que la mejor es la segunda. Sí, es buena. Pero para mí me llamó más la atención la Terminator Genesis. Porque es un poco más real, ¿no? A ver, igual solo tres alternativas a pesar. Perdón, tres respuestas, a pesar que hay siete alternativas. Empatado, cáncer de ovario metastásico, elitonitis T. Y en tercera es cirrosis hepática. ¿Ok? Bueno, le hice la misma pregunta a Gemini. Y mira, ya te concluyen, ¿no? Líquido acítico con características inflamatorias. Primer diferencial, cirrosis. Porque hay acítis, alteración de TP. Puede ser, ya lo hablamos temprano, ¿no? Hepatitis crónica, no, ¿no? La definición de hepatitis crónica es enzimas hepáticas alteradas. Carcinoma patocelular tampoco, porque es igual, una masa en hígado que no tiene. Enferma pancrática, hepatitis crónica, ya lo hablamos que no. Cáncer ovario sí puede ser. Se produce asitis, se produce baje peso, la asitis se puede dar dolor abdominal, pero obviamente necesitamos ver útero ovario. Y ubicar la masa, o no ubicarla también. Linfoma, generalmente no da asitis, ¿no? Sí te puede dar baje peso, dolor, pero no da asitis. Pero con colitis tuberosa ya lo hablamos, no hay diarrea crónica. Y lo último es la inteligencia artificial. No sé si la mayoría ya usa chat GPT para cualquier respuesta a dudas. Está bien, puede ser útil, pero depende tú qué datos le das. Se han visto los dos casos que le he puesto con diferente información y no ha diagnóstico TV, ¿no? Pues el diagnóstico ojo, el diagnóstico fue TV con celosia, ¿no? La causa del dolor era TV, peritoneal. La causa de los vómitos, muy probablemente era por adherencia, por TV también. O mejor dicho, la suboclusión. Pues la tuvo, también, ¿no? Pero ya, me da la respuesta, pero el ser humano, ustedes tienen que interpretarla en un contexto. Y para eso tienen que tener un poco más de inteligencia. Y ojo, inteligencia no es conocimiento. De lejos las computadoras tienen más conocimiento que nosotros. Pero lo que no pueden hacer todavía las computadoras es razonar, perdón, y tomar decisiones con riesgos y beneficios. Hablo de medicina, ¿no? No les puedo hablar de imágenes, que hacen muy buenas imágenes. Al inicio comenzó, ¿no? Con las fotos que son tipo Pixar, ¿no? Ahora ya está la moda de las fotos unidas con el abrazo, ¿no? El inteligencia artificial. Eso, un ser humano no creo que lo pueda hacer, pero hablo de esto, ¿no? Hablo de toma de decisiones de medicina, diagnósticos gerenciales. A eso voy, ¿no? Ok, si alguien quiere ver más, ahí hay puerles del canal y de videos de otros. Y si no, gracias y hasta otra oportunidad.